Aries representa la guerra, es Marte, es el dominio y está relacionado con una cuadratura y con Venus. Fíjense, puede haber una pareja más joven, así es para ti, relacionado con el pasado, pero si los atrapa otra vez la mujer y si están dando cuenta que hay alguien más, y es más, posiblemente haya un hijo con esa otra persona. Y fíjate, es del signo Tauro, que ni afines con los Aries. Pues, mi amigo, estás advertido, pero sí se te presentaría un problema de inversiones, de inversiones, de recursos, de aceptación y demás.